¡Hola! ¡Buenos a todos! Y vamos a continuar con Persona 4 Golden Y el último día lo dejamos por la noche después de que pasaran cosas Pasaron cosas definitivamente, lo que no me acuerdo es el día de hoy en el juego me van a dejar hacer cosas, tendríamos que volver a la habitación Probablemente hay un poco de historia hoy Pero ya entramos en la televisión el otro día No sé si es que hoy va a ser genérico o no Pero bueno Es una noche tranquila No me digas que por fin vamos a mirar el canal de medianoche ¿Recuerdas lo que dijeron tus amigos a buenas horas? Puede que tengas que cambiar las figuras de la estantería, no Puede que te esté llamando ¡Ah! Es verdad Puede que te esté llamando Adachi Pues somos súper amigos Porque lo he visto dos o tres veces en Yunes Y poco más Vamos a ir todos juntos, ¿vale? Prometénoslo Y efectivamente creo que el protagonista como siempre no dijo absolutamente nada y siguió con la mano en el bolsillo ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a verle a solas? ¿O no ir solo? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ver a Adachi a solas después de que todo el mundo no vaya solo? ¿O no vamos solos? Vamos con los demás y tal Vamos a las morras solos como campeones con los huevos cuadrados Pues honestamente da igual lo que opinéis porque iba a elegir yo porque es una cosa nueva de Golden también así que vamos solos y hay que mostrarlo porque es nuevo Si te... Si sales ahora puede que llegues a tiempo antes de que cierre Yunes ¡Wow! ¿A que ahora cierran? ¿Decides ir a ver a Adachi a solas? Porque YOLO efectivamente es cosa nueva de Golden hay que verlo no por otro motivo bueno si tiene más motivo pero Golden nuevo porque no había enlace social con Adachi en el primer juego básicamente bueno en la versión no Golden Departamento de Electrónica de Yunes tenemos a Mara efectivamente que es lo peor que puede pasar no hay nadie por los alrededores pero ahora lo explicaré pero este live stream salvo esta parte va a ser extraña la habitación está tranquila Alhama morra de cabeza YOLO nosotros solos tenemos a Mara además tenemos a Black Frost no he sacado a Black Frost debería sacar a Black Frost no tengo debilidades no... qué es lo que puede pasar no hay muestras de que haya nadie por los alrededores tampoco está Adachi aquí la entrada desaparecido ups la hemos cagado ya no podemos ir esto es un problema ¿por qué no has traído al resto de ellos? ¿por qué no has venido con el resto de ellos? eres un aguafiestas ni siquiera podías haber traído a tu quiero ser detective a tu amiga que quieres ser detective plan detective de pega básicamente he venido yo solo necesito hablar contigo ¿dónde? cuando viniste a casa ¿dónde pusiste las verduras? y tal nada más ¿dónde dejaste el libro del cocodrilo rosa que leíste a Nanako? ¿he venido yo solo o necesito hablar contigo? tengo que preguntarte no me acuerdo la oferta en Yunez ¿cuándo era? y ya me voy era eso nada más es importante tengo que hablar contigo ¿para qué? ¿que cambie de idea? a lo mejor he cambiado yo de idea como en el otro final que traicioné a todo el mundo no te engañes deja de desaparecer es inquietante toda tu banda tendría que estar aquí ya sabes trabajar juntos derrotar al tío malo compañerismo el poder de la amistad esas cosas ¿cómo me conoces a Dachi? amistad esfuerzo victoria a vosotros os encantan esas cosas ¿lo reconsiderarás? ¿el qué? exactamente ¿entregarte a la policía? supongo o yo creía en ti me siento profundamente traicionado puede que tanto como todas las tías con las que salgo y les estoy poniendo los cuernos a la vez y está en proceso unas cuantas más ¿lo reconsiderarás? supongo que te entregarás a la policía ETC oh creía en ti no se lo digas a las tías pero me siento muy traicionado y es una cosa que efectivamente me sienta muy mal que me traicionen porque yo no traiciono nunca absolutamente a nadie efectivamente creía en ti creo que esta respuesta no es oh ¿en serio? ¿qué era? lo que vistes en mí que te hizo creer en mí tanto tu corte de pelo el color y bien no tengo nada que decirte a ti si los crímenes se pudieran solucionar si los crímenes se pudieran solucionar vaya mierda no sé es tanto como decir la expresión pollas joder bueno si los crímenes se pudieran solucionar mierda no me sale llamando no sé desde un punto de vista moral o sea que no la moralidad sé lo que es lo de appealing lo de encomendándote tampoco es es como sí haciendo que la otra persona vea tu punto de vista básicamente pero no recuerdo la traducción exacta en la traducción que es mejor pero se me ha ido no necesitaríamos a la policía Minecraft probablemente Minecraft la persona en la que creías apelando apelando a la moralidad apelar 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 manzanas pero sí joder se me había ido la palabra son cosas que pasa a veces y me toca muchísimo la huevada la persona que creías que era es una versión mía que solo existía en tu cabeza decidiste por tu propia cuenta creer en mí y esa decisión te traiciono ¿por qué quejarte sobre mí? ¿eso es lo que le dieras a Dojima? ¿o eres una persona humana muy triste eres un ser humano muy triste porque tu motivación de todas formas sigue siendo una mierda y está cogiéndolo un poquito con pinzas lo de matar a la gente y tal obsesionarse con como se llame Mayumi llámano y la otra por querer nada más que meterla en caliente supongo eres muy muy triste y peínate dicen las tonterías más estúpidas es la gente como tú que vienen aquí solos creyendo tontamente que pueden hacerme que pueden enderezarme digamos son la gente que más me cabrea qué crees que pasa si te disparo pues estamos en el mundo de fantasía super guay y no sé si tengo equipado a una persona de cuerpo a cuerpo pero si lo tuviera probablemente reflejaría la bala cometerías un crimen más no puedes dispararme tengo el escudo del protagonista no sé si sabes que es una cosa que existe soy el protagonista no puedo morir en estas escenas tengo que sobrevivir siempre de alguna forma o sea que cometerías un crimen más o no puedes dispararme es el escudo argumental no puedes matarme no me toca todavía no tienes cojones wow muy optimista se te está pudriendo el cerebro o algo uh ha disparado mala reflejalo cúbreme la bala te ha rozado la oreja realmente no hay como un buen palmo pero puedes oler el el aroma de la pólvora del disparo y tal los villas ahora hemos terminado de hablar sí que lo entiendo no pasaste nunca las pruebas de puntería que no estabas a cuánto tres metros es un poco triste que tengas que acercar un metro más para poder acertar no fallaré la próxima vez no parece como que sea una amenaza pero no crees que pueda seguir hablando más con Adachi sientes que tu relación con Adachi ha cambiado dramáticamente y esto es golden y por eso hay que venir para acá porque el perro flauta se transforma en bueno el jester el bufón se transforma en no me acuerdo honestamente así que ahora lo veremos tú 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 ¿cuál es esta? tú eres yo yo soy tú tu vínculo ha cambiado es tu primer paso para aprender la verdad ah se ha vuelto el hambre ¿quieres que le traiga cosas de comer a Adachi? aquí no debe haber muchas cosas de comer que es un punto que he estado diciéndole a mi equipo todas las veces que digo vamos a ir rápido a las mazmorras porque no creo que haya nada de comer ahí y tal si una persona solo puede aguantar cierto tiempo sin comer y sin beber ya ni hablamos pero el hambriento la hambruna ¿quieres que te deje elegir? quiere lechugas efectivamente puedes volver con tus amigos y traerlos a todos aquí o puedes morir ahora déjame elegir supongo que la venganza normal es aburrida sin embargo déjame ver a donde te lleva a donde te lleva tu trabajo de investigación de detective siempre es bueno para echarse unas risas ¿investigar qué? si ya tenemos que entrar matar bichos y tú eres tan persistente mira toda esa todo ese vigor juvenil mientras está el protagonista con la mirada perdida en el infinito con la postura relajada va toda esa vigor juvenil que tienes ven vamos líder trae aquí a todos tus amigos déjate de transportarte son chetos bueno adiós adiosito pues hemos venido y hemos cambiado una persona lo malo es que creo que ya no podremos conseguir nunca como se llame pero es nuevo nuevo es bueno parece que Adachi te está bloqueando no a lo mejor sí a lo mejor si completamos la hambruna se desbloquea la misma persona da igual no he dicho nada parece que Adachi no es el auténtico él tampoco salvo que vengas con tus amigos no serás capaces de llegar hasta Adachi pues te ha cerrado la puerta ventana de esta tienes que volver por ahora Adachi baby es verdad se me había olvidado bienvenido de vuelta te dije que no fueras solo aunque sabía que irías de todas formas no podía no haber venido me hubiera estado bien dejarte aquí esperando para nada está bien lo entiendo la mantendré en secreto a los otros y no preguntaré nada sobre Adachi por ahora pero venga tendrías que confiar más en nosotros que te jodan tu enlace social ya no puede empeorar así que el vínculo no se puede romper que es una teoría que estoy probando con todas las tías cuando puedo de todas formas estoy contento de que estés a salvo atención consumidores es hora de cerrar por favor vuelvan a visitarnos mañana si no lo dices por megafonía no sé quién te va a escuchar no has podido hacerle entender a Adachi el día en el que la ciudad será devorada por la niebla tendría que ser cerca de fin de año literalmente a fin de año tendrías que llegar a una decisión para entonces tienes que prepararte completamente todo lo que puedas ok y ahora es cuando esto se va a volver un poco extraño ahora no dentro de unos momentos se va a volver todo extraño han puesto efecto como que la cámara está sucia por la niebla raro o eso mi televisión tiene mucha más mierda de la que pensaba escuchas a los estudiantes hablar rumores a casco porro no se está volviendo la niebla más y más densa o solo soy yo significa esto que el mundo se está acabando por supuesto en realidad oí a alguien decir eso ¿qué crees que va a pasar? ¿un terremoto? ¿un tsunami? ¿meteorito? ¿puede que Godzilla? ¿tornado que no tuvimos cuando la fiesta escolar? no va a pasar nada solamente niebla estúpida además si algo terrible fuera a pasar la fuerza de defensa o alguien seguro que vendría a salvarnos sí supongo supongo alguna cosa militar no sé supongo que tienes razón esta es otra o es una de ellas que paseta que algún monstruo gigante o aliens vi una película sobre algo como eso o muchas ahí en Japón corre tío con gafas que siempre corres Godzilla al final va a ser Godzilla si es que no falla oh dios no me acordaba oh dios no me acordaba oh ¿queréis visitar el hospital? me tienen que dar cuartos atención todo el mundo ¿han puesto los resultados de los exámenes? ah el momento de la verdad ¿quieres ir a verlo? no tengo opción vender a Superman a salvarnos oh mejor a un super ratón entonces sí que estaremos salvados de verdad saco la nota más alta igual que las tres últimas veces hemos subido la inteligencia muy rápido eso es un poco difícil wow eres un genio anime es increíble estoy tan feliz como si hubiera sacado la nota más alta yo mismo porque definitivamente no la he sacado eh te has vuelto más cercano con tus amigos realmente no pero tal vez a la gente optativa sí que me valga para algo la el descanso de la comida ya casi terminado decides volver a clase pero lo importante es que deberíamos ir a la televisión ¿verdad? efectivamente y no las claves han terminado por hoy el auténtico culpable por fin ha sido identificado es posible que la niebla vaya a devorar el mundo y puede que el universo también solo por si acaso voy a guardar una nueva ranura de guardado que no me fío no vaya a ser que pase algo que se me olvida hacer copia de seguridad así mantengo la otra eeeh necesitamos prepararnos para poderle atrapar ¿verdad? sí está eh fieramente determinada ¿irás a atrapar a Dachi? eh ¿hoy me viene mal? ah date prisa y todos mis compañeros de clase bueno todos mis compañeros del equipo hey anime vamos a atrapar a Dachi yosuke parece preocupado vamos a ir a por a Dachi hoy me viene mal es día de colada tienes un plan ¿verdad? sí y el plan quiere decir esperar a que el zorro esté feliz os lo creáis o no pero esto va a ser un poco extraño pero seguirme el juego ¿vale? porque lo que vamos a hacer hoy está absolutamente en contra de todo lo que hemos hecho estos últimos meses uh puede que haya película en oquina ya tenemos plan pero vamos a esperar hasta el día 19 creo que es ahora lo comprobaré sin ir a la televisión y mis compañeros de equipo no van a poder quedar conmigo porque van a decir vamos a la televisión copón o sea que no puedo subir ningún enlace social de gente de mi equipo y no diréis no puedes ir a la televisión hacer esto ya y quedar con la gente del equipo cuando salgas de la mazmorra y todo eso creerme es raro pero seguirme el rollo vamos a quedar con gente que no es del equipo te lo puedes tú de creer mi amigo me dijo dijo que este romance no iría bien así que ahora veremos a ver quién hay para quedar pero todos estos días vamos a quedar con gente que no es del equipo parece súper contraproducente pero queremos un traje del zorro creerme el traje del zorro merece la pena dice que tu primer amor nunca sale de la forma que quieres eso no es verdad cierto puede o no es cierto puede que sea cierto o no es cierto el primer amor funciona si no tal vez no si realmente podemos quedar con la vieja podemos quedar con la vieja podemos quedar con la frente podemos quedar con los compañeros del equipo de baloncesto podemos quedar con Ayavihara con la vieja no se la he dicho dos veces creo que hay alguien más por ahí la frente otra vez porque tiene la frente muy grande no spoilers puede que sea verdad o puede o no es verdad el amor es forever forever para siempre la vieja son estados domingos algún domingo hay tengo que esperar hasta el día 19 creerme es raro pero es lo que tenemos que hacer aquí tenemos una semana y pico de hacer el moñas ahí con la madrastra maligna podemos ir podemos ir dándole clases al chiquillo este y enseñarle las cosas de forma equivocada aquí no dicen a Diana que os peten el amor es mentira todo lo importante es pillar a muchas y alguna se quedará ya lo pensaba si incluso anime está de acuerdo con él si todo el mundo lo dice entonces tiene que ser verdad me gustaría pedirte un favor especial me escucharías por un segundo venga la chica del tejado ¿qué crees que piensa de mí? bueno no hay nada que puedo hacer para cambiarme a mí mismo ya tengo un plan no hay nada que puedo hacer salvo cambiarme a mí mismo completamente el sentido contrario a la frase ya tengo un plan en funcionamiento ¿sabes? esa chica dijo que quería ser veterinaria así que creo que necesitará una guía de animales ¿hay guías de animales en el otro mundo? ¿qué hay? así que si le doy una como regalo ¿no crees que me hará sumar unos cuantos puntos con ella? pero mi problema es que no tengo ni la menor idea donde puedo encontrar algo así ¿tienes alguna idea? miraré en la televisión literalmente la frase es miraré en la televisión ¿quiere decir como algún anuncio o algo así? ¿no? ¿qué? no podemos decirle a nuestros compañeros del equipo nada sobre Marie no podemos decirle a nuestros compañeros del equipo nada sobre la habitación terciopelo no podemos meter la mano en la televisión delante de Dojima pero a este tío le decimos mirar en la televisión ¿te refieres a un anuncio? ¿no? estúpido protagonista bueno si crees que podrás encontrar una cosa de esas me la traerás oh una recompensa sí una recompensa pensar en algo realmente especial así que venga ayúdame la chica del tejado ah podría estar en un mago encima de una nube o algo así maravilloso la gente no sabe ni lo que dice hay que ir al mundo de Nanako otra vez que ya lo iba a hacer pero me van a dar misiones primero voy a dar una vuelta para ver las misiones que me dan que me las darán tú no gracias a Dios puede que en el tercer piso mire vamos a dar una vuelta para encontrar misiones como siempre y y decidiremos con quién quedamos pero vamos a ir viendo porque estaban los deportistas puede que esté la de la frente que no la veo desde aquí está ahí detrás behind the esquina efectivamente deportistas frente puede que ir al váter pero no compañeros del equipo y ya digo seguirme el juego Ayevihara gente que me va a decir vamos a la televisión donde está Naoto y ¿qué haces tú aquí? ¿me vas a dar el traje de las tías por fin? ¡ah! me vas a dar algo anime cumbi los resultados de los exámenes y me hace tan feliz quiero darte algo bueno como recompensa pero hay un pequeño problema lo siento desearía que hubiera algo más que pudiera darte continuaré esperando grandes cosas de ti o sea que no me das nada maravilloso vale Rizepa una vez que está mirando el botón no podemos quedar porque tendríamos que ir a las cosas de ir a las mazmorras pero no vamos a ir y ya digo esto va totalmente en contra de lo que hemos estado haciendo los últimos meses que he decidido yo quedar solamente con gente del equipo porque si no no los completamos ni de coña y ahora vamos a hacer lo único que va a evitar que subamos a la gente del equipo pero EA aparte el traje merece la pena creerme el traje merece la pena gente del chat que haya jugado al juego ya y sabe cuál es su último traje del zorro sin decir cuál es el traje del zorro ¿merece la pena o no merece la pena? sin decir cuál es que es spoiler pero ¿merece la pena? por supuesto que merece la pena da igual no contestéis merece la pena porque lo digo yo y ya está mi opinión es la única que cuenta aquí y dejar de escuchar al tío este todo el mundo se queja sobre la niebla pero a mí no me importa lo densa que sea es como que hace más fácil pensar aunque no puedas recordar sobre lo que estabas pensando después de qué estás hablando por ejemplo si enciendo la radio en la niebla realmente se siente como si fuera una de esas retransmisiones de hace años la niebla interfiere con las emisiones de radio supongo que tal vez es casi como si pudiera escuchar la voz de la chica con la que solía jugar paseo en esto tengo otro favor que pedirte dime quiero construir otra radio de cristal ¿otra? ¿y de cristal? ¿como la que tenía cuando era un crío una radio de cristal? no sería plástico barato esto de los chinos pero no puedo encontrar lo que necesito necesito un mineral llamado mineral viejo pero parece que es bastante raro ahora hay algo que puedas hacer al respecto intentar encontrar algo gracias realmente no puedo pedirlo por ningún no puedo pedirlo de ningún lado estoy completamente perdido un mosquito se ha colado siento pedirte tanto pero cuento contigo consigue una movida fantástico veamos arriba tú eres nueva no me suenas he escuchado este show de radio que decían que había un importante tesoro de tu pasado o en tu pasado o que me has dicho no puedo volver a verlo decidí olvidarme sobre ello pero tal vez el pasado sea demasiado importante para ignorarlo después de todo pero los profesores han estado diciendo y entonces la radio oh que interesante todo eres tan interesante que te han cortado hasta los propios desarrolladores tus frases de lo interesante que eran quiero algo para la mesa venga me he dado cuenta que más y más gente está empezando a llevar máscaras de gas cuando voy a hacer recados nadie en mi familia ha comprado ninguna todavía pero tal vez sea mejor que las consigamos mientras podamos anime senpai me gustaría pedirte otro favor pero dime ¿crees que podrías encontrarme un trozo de madera con estilo? ves empiezo a pensar sobre construirme una estantería algo algo bonito pero en lo que pueda mostrar mis modelos que se me ha olvidado cambiar me sobraba uno creo quiero sorprender a mi padre con ello pero no parece que pueda conseguir madera de calidad sé que es mucho pedir pero tú eres el único que puedes hacer esto déjamelo a mi eres increíble senpai ah eres de primer año me disculpo por hacerte hacer todas estas movidas todas las veces vámonos a la ciudad por fin ok tenemos a los compañeros de clase a la tía de la frente hay evihara y vamos a ver que más lo que podemos hacer madre mía la niebla como está por dios oh marie marie ya está a nivel 10 ¿verdad? que te den marie ya no me haces falta y no hay más libros me parece ya no traen libros hay un tío aquí acurrucado el tío con la máscara de gas es todo maravilloso hemos comprado refrescos fantástico todo va bien en el mundo entonces okina tengo que ir también esperar los chiquillos están hablando de lo mismo que hablaban ayer eso no es nada nuevo estuvimos haciendo investigaciones está el capitán sonrisas lo cual es entretenido ni voy a ir a por los bichos que le den puedo no está lloviendo técnicamente podemos cuidar chiquillos en la niebla densa súper tóxica se supone pero que quien sabe tú también eres nuevo barra nueva no pusieron el show de cocina que suelo ver en televisión y me pregunto qué voy a hacer para cenar ni puente la idea por cierto hay una cosa que podemos hacer que se me olvidó voy a comprobar primero si puedo ir a madre mía no me decido si puedo ir a cuidar los chiquillos lunes viernes o sábado y es miércoles o sea que a joder es jueves de hecho a joderse hay una cosa que se me olvidó hacer un pequeño desliz vas a entrar entonces yo también entraré que es volver a hablar con margaret después de hacer su medel 10 porque me da cosas petición de margaret ah una petición está bien entonces puedo hacer una petición más la aceptarás has recibido trajes de color azul intenso para todo el equipo además es un traje que podríamos haber tenido la última vez o puede que la anterior y se me olvidó es un recuerdo de mi gratitud por satisfacer mis peticiones espero que te guste no hacemos follisque pero nos da trajes así que trajes gratis y eso se me olvidó hacerlo la última vez y luego la siguiente también o sea que fantástico completamos el nivel 10 pero no cogí la recompensa es maravilloso vamos a Okina a ver qué hay y bueno puede que a Yunes no creo que haya nadie en Yunes ¿quién puede haber en Yunes? nadie Adachi está en el otro mundo haciendo sus cosas ¿comamos verduras? sí, comamos verduras va que te den es traje de la gente de la sala terciopelo lo cual mola en Samegawa no hay nadie puede que me den misiones es una vuelta para ver misiones que siempre me las van a dar por estos días para hacer así que hay que irlas cogiendo la abuela no está aunque con el tiempo que hace no sé si le pillará algún algo y gatico vamos a Okina entonces y una cosa que os voy a decir ¿habrá menos niebla? ah, la niebla es ligeramente menos intensa no están las partículas de lo que quiera ser eso flotando en el aire es la niebla peor que en el otro mundo es ridículo vamos a ver qué película hay pero es la película 30 frames invitas uh, piensas en invitar a alguien pero no crees que nadie estará animado para ello vaya las películas pueden esperar hasta que Dachi haya sido atrapado las películas vale pero el muñeco se nos han acabado los muñecos de King Frost el gran premio el siguiente gran premio se ha revelado el próximo año parece que no hay ningún premio ahora mismo ok, pues Okina está fuera de la lista voy a ver si hay trajes nuevos pero estoy casi seguro de que no crocofur no me ha dicho que haya ningún traje nuevo así que efectivamente no hay ningún traje nuevo vale, pues nada me guardo el dinero más para mí a más toco bien no podemos ir a ver películas no os pillo misión de matar a la muerte no es que a lo mejor no es aún no sé si me dan misión en este juego solamente en el 3 pero bueno ¿con quién quedamos? vamos a pensar en esto no es importante llegar con nivel 10 a la gente vamos simplemente vamos a quedar con gente que os interese ver la historia el nivel al que están da igual porque hay gente con quien no hemos quedado una mierda ¿verdad? ahí Evijara pero decir la gente que más os interesa ver su historia más que uy completar enlaces sociales que le dan a los enlaces sociales es evidente que no los vamos a completar todos así que decir gente que os interese ver sus movidas y quedamos con ellos no todos los días seguidos cada día seguiré preguntando pero por un poco de variedad tenemos deportistas tenemos frente tenemos a Evijara tenemos sonrisas y ya ¿había alguien más? creo que había alguien más creo que no he hecho esto en economía familiar toma no sé qué me has dado voy al váter así que eso frente dramas es lo mismo frente vamos a ver la frente hoy unos y tres frente deportistas solamente lo han hecho uno sonrisas otro frente oh anime kun es cierto es día de práctica hoy vas a ir se acaba el mundo creo que va a subir de nivel vamos toda esta gente debería subir porque la nota de los exámenes y tal tengo que ir a algún sitio me he saltado a la mitad de tu diálogo pero qué maza me pasaré si puedo es la misma frase que nos dice desde lo de su padre y efectivamente tampoco está aquí participas en los ejercicios de actuación pero como tienes la expresión al máximo te pones a rapear en medio de clase y te echan porque eres demasiado bueno entonces te vas al hospital las frases eran las mismas de siempre aunque hace un millón que no las vemos pero bueno uy ya se han expresado tus emociones o cosas así Yumi no está aquí así que vamos a verla al hospital hospital municipal Valdína va delante de la puerta de la habitación del padre de Yumi escuchan la voz de Yumi que viene desde dentro toma abre la boca oh se ha caído wow estás torturando al pobre ups se ha caído ups he desconectado la máquina no lo he pelado esta fruta venía de una lata de un bote era en conserva quieres que te lo corte en piezas más pequeñas estos dos más pequeños estás seguro entonces entonces iré a tirar esto oh teníamos práctica hoy ¿verdad? has venido aquí porque estabas preocupado por mí cuando vine a verlo se despertó tenía que estar sufriendo tenía que tener muchos dolores pero no se toma no se quiere tomar la medicina porque dice que le pondrá a dormir dice que porque como no le queda mucho tiempo quiere mucho tiempo llevamos meses en el que no ha mejorado ni empeorado porque no he venido a verte literalmente quedar contigo va a ser la causa de que muera tu padre si no vengo a verle tu padre seguirá viviendo para siempre pero no le queda mucho tiempo quiere que estar despierto tanto como pueda para que pueda ver a mamá y a mí es tan estúpido es un gran padre que os abandonó y no sé qué más hizo antes de eso es un padre amable considerado más bien es un padre estúpido así que seguiré viniendo a verte para matarle básicamente todo el mundo gira alrededor de nuestro si no venimos el padre no muere es un gran padre es un padre muy considerado o es un padre estúpido fantástico vamos a joder enlaces sociales mientras podamos es un padre estúpido realmente es estúpido no me dejáis joder nada aunque no han salido notas musicales pero bueno no ha sido la mejor opción ahora viene y actúa como como si me amara quisiera en plan fraternal no tampoco quien sabe es Japón como si fuera su preciada hija no es justo Yumi se muerde el labio anime kun gracias por venir tengo miedo tengo miedo de estar sola en esa habitación escuchándole respirar está tan calmado tan en silencio no sé cuando simplemente va a dejar de respirar para siempre si te hace sentir mejor puedes llamarme papi estoy contento de que hayas venido que hayas sido capaz de ver tu cara no sé qué hacer pero no quiero lamentarlo después así que haré lo que pueda ahora parece que has sido capaz de darle algo de apoyo moral y tal a Yumi sientes que tu relación con Yumi ha profundizado tiene que ser una relación bastante alta ya tiene que ser un enlace social 7 esperaba un 8 pero bueno es un notable alto de todas formas el enlace social de no sé cuántos ha subido buen trabajo no sé cuántos follisque las horas de visita casi se han terminado voy a quedarme aquí te veré en la escuela Yumi se fue andando pareciendo desolada y tal te fuiste a casa pasando muchísimo nos vemos y